Las personas con discapacidad auditiva, visual, motora o mental pueden insertarse en el ámbito laboral a través de la Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo. Este es el caso de Pedro Gutiérrez Martínez, quien padece discapacidad motora, pues este jueves acudió a las oficinas del Servicio Nacional del Empleo en la Plaza Bicentenaria para orientarse sobre una vacante de trabajo que se adecue a sus aptitudes y necesidades. Al llegar se informó acerca de las vacantes disponibles y pasó al área de Valpar, donde a través de distintas pruebas se destacaron sus habilidades y destrezas. Los puestos a los que puede acceder pueden variar, debido a que concluyó una licenciatura y hay opciones para él dentro de áreas administrativas. La encargada de dicho departamento, Monserrat Solera Alcántara, informó que a través del programa Abriendo Espacios hay empresas que brindan oportunidades laborales a personas con discapacidad. Ejemplificó que algunas empresas que aceptan desde operadores hasta profesionistas son Johnson Electric, Oxxo, Starbucks, Home Depot, Liverpool, Delphi Cableados, Murakami, Triumph y Financiera Independencia, por mencionar. Mira, son promotorías para adultos mayores en restaurantes, lo que te digo de las vacantes de la minera, te piden la mayoría de promotoría, lavaplatos, hostes, o sea, hay empresarios de restauranteros que sí te están dando para gente con discapacidad. Con imágenes de Francisco Leandro Abigail Salinas, NTR Televisión. Gracias. Gracias. Gracias.